Ceremonias exigidas por Satán a los brujos. Sí, como los requisitos, dice usted. Claro, como el examen de ingreso. Atención todas aquellas personas, aquellos satánicos amateurs que nos escuchan y que quieran ponerse, meterse a profesionales, aquí están los requisitos para ingresar en las huestes infernales. Otra que la Juan Bucetich. En el primer tomo de Compendium Maleficarum se ofrece una ceremonia exigida por Satán para convertirse uno en su ayudante, es decir, en un brujo. Primero, los novicios deben firmar con Satán, o algún brujo que lo sustituya, un contrato formal con testigos por el cual son incorporados al servicio de Satán, que a cambio le promete los goces de la carne. Hasta ahí todo muy protocolar, muy burocrático. Segundo, deben renegar de la fe católica y renunciar a todos los sacramentos uno atrás de otro. Uno atrás de otro es un agregado mismo. Tercero, todo lo que tenga que ver con cosas buenas, Dios, todo eso se deja de lado. Muy bien. Tercero, debe arrojar el rosario, el cinturón de San Agustín, o el escapulario de los carmelitas, o la cruz, o cualquier objeto sagrado, y pisotearlo. Cuarto, el novicio debe jurar obediencia y sumisión al demonio. Debe rendirle homenaje, poniendo los dedos sobre algún libro inmundo. ¡Epa! Por ejemplo, Crónica del Ángel Gris. Asimismo, deben comprometerse a no retornar nunca a la fe de Cristo, a no hacer buenas obras, y a asistir a las reuniones nocturnas que tiene esta gente. Muy bien. Quinto, deben prometer dedicarse a traer otros niastos, a llevar otras personas para incorporarse al servicio de Satán. No solamente tiene que ir usted, ¿me entiende? Tiene que hacer todas las cosas que el diablo le ordena, fenómenos, pero también tiene que traer algunos amigos. Sexto, debe recibir el bautismo sacrílego. Creo que me da un poco de miedo. Abjurar de sus padrinos y madrinas cristianos, y a tomar nuevos padrinos, que son padrinos satánicos. ¡Uy, cuántos candidatos! Y deben cambiar su nombre propio por uno indecente. Por ejemplo, Pirulo. Pero Pirulo es bonachón. ¿Qué va a ser bonachón? Es un hombre indecente. Es indecente, pero es bonachón. No, es bonachón. Pirulo. Es de churro, Pirulo. No, señor. Pirulo promueve al pecado. Usted dice Pirulo, y en continuación alguien comete un pecado mortal. Bueno, usted una vez que ya se... En vez de Guilespe, llama Pirulo, o Alderete, o lo que sea. Bien, pasamos al séptimo. Deben cortarse un poquito de su vete, un pedacito, y ofrecerlo al diablo. Es una pavada. Octavo. Deben mantenerse de pie dentro de un círculo que el demonio ha trazado sobre el suelo con otros brujos y brujas y formular un juramento terrible. Noveno. Deben pedir al demonio que borre sus nombres del libro de Cristo y nos inscriba en su propio libro, que es el libro del demonio. Décimo. Deben prometer al diablo hacerle sacrificios periódicos una vez cada quince días. La cuota. Tienen que inmolar algún gil. Cada quince días usted comete un crimen, mata a cualquiera y lo inmola. Por eso tiene que presentar amigos, ¿vio que es? Claro. También tiene como obligación provocar granizo, tempestad, incendio, enfermedades del ganado, etc. Un décimo. El demonio le va a poner a usted, señor, una marca sobre todo si el demonio duda de su perseverancia. Cuando el demonio dice, este me parece que enseguida se va, medio veleta. Le encaja una marca. Dicha marca no siempre tiene la misma forma. 666, tres números. No, generalmente trabajamos esta marca. Tiene forma de liebre, de sapo o de araña. La marca es impresa en las partes más ocultas del cuerpo. Señor, si las tuvieres. ¿Me entiende, pirulo? Y el sello que hace estas marcas es la propia garra del diablo. Cuando todos estos ritos son ejecutados según las instrucciones, los novicios prometen no adorar nunca al Santísimo Sacramento, prometen insultar a los santos, pisotear las imágenes sagradas, no participar en la comunión y el demonio se compromete a satisfacer sus deseos en este mundo y hacerlo feliz después de la muerte. ¿Cómo? Dice usted. Ahí enseguida salta alguno. ¿Cómo? En el infierno. ¿No era que a cambio de los goces de la carne en este y no en el otro mundo deberíamos entregarle el alma al diablo para que este la torturase en los infiernos por la eternidad toda, etcétera? Respuesta, no sé. ¿Cómo? No sé, yo leo lo que dice aquí. Bueno, señor, no sé. Pero es un contrato, requisito. Respuesta, eludo responsabilidad. ¿Qué sé yo? ¿cómo lo hace? A mí no me pregunte, acá, ¿qué dice acá? Pero usted no es un funcionario. ¿Se previene cabellano? Bueno, señor, yo no puedo hacer más nada. Después, después de toda esta ceremonia, la firma del contrato, el tipo la agarra, todo eso, cada novicio se retira con un demonio llamado Magistelus, que es un demonio que toma forma de hombre, de mujer o de macho cabrío y le da satisfacción carnal. ¿A quién? ¿O puede elegir? ¿Quién a quién? El demonio este le da a usted satisfacción carnal, ya sea bajo la forma de un hombre, de una mujer o de un macho cabrío. ¿Puedo elegir? ¿Puedo elegir que sea mujer en vez de macho cabrío? Puede elegir, ¿Usted puede elegir? Para eso acaba de firmar un pacto. Si encima firma un pacto al demonio y le viene le viene la satisfacción por donde usted no le esperaba, estamos haciendo un pésimo negocio. El macho cabrío es una figura muy clásica, ¿no? Demoníaca, este, hay numerosísimos procesos por brujería en la Edad Media, la gran mayoría de los cuales parten por haber sido encontrada una mujer holgando con un macho cabrío. Y aparece entonces la prohibición expresa de no tener las mujeres contacto con cabrones, que así se llaman. Esto nos hace suponer que si esa prohibición existía, era para frenar algo que también existía. En el Egipto, la figura, esta figura, ¿no? el macho cabrío, aparece como encarnación de una divinidad y, bueno, aquí se cita la historia de Pásifa y el toro de Creta, que después de todo no era una historia tan extraordinaria como parece. El caso es que aquí lo dejamos al novicio con su magíste luz para que haga lo que quiera. Estas condiciones que hemos leído, las condiciones del contrato, son el reverso diabólico de la ordenación sacerdotal. Ahora bien, los brujos no estaban organizados. No había, así como hay una iglesia, una iglesia de los brujos. Los unía, qué sé yo, la persecución, el sufrir torturas, qué sé yo, pero realmente los inquisidores creían que sí, que estaban enfrentando una iglesia del mal, una iglesia que no existía. En realidad, cualquier crimen que se cometía les parecía obra de Satán. Hay un jurista que ha escrito todo un libro de jurisprudencia acerca de estos casos, yo me acuerdo, y dice, la única razón de que no todos los individuos sean considerados brujos es el hecho de que no todos son sometidos a tortura. Porque dice este simpático inquisidor, si el mismo papo hubiera sido examinado por un inquisidor hábil, al final, habría reconocido ser brujo. se creía en la obscenidad de la brujería, es decir, todo lo que estaba relacionado con el demonio tenía algo de obsceno, de vulgar, estaba relacionado con lo peor de la naturaleza humana. Por ejemplo, se fabricaba un agua maldita que se hacía con excrementos, con cosas deleznables para rociar a los fieles del demonio. Con respecto a los aquelarres, aquelarres, ¿no?, que es una palabra vasca cuya traducción es algo así como Prado del cabrón, fíjese, otra vez. Las reuniones de brujos, ¿no? Para hacer una reunión de brujos hay que hacerla. Cerca hay un río, se hacen de noche. La tradición asegura que se hacen los sábados, más que nada porque el otro día es feriado. Y también se asegura que el diablo se constituye allí, que tiene contacto carnal con sus adeptos y que la jarana termina al amanecer. La sola pronunciación del nombre de Jesús hace desaparecer a todos los que están en un aquelarre. Chao. De ahí viene también la idea de que al aquelarre se llega no en taxi, sino del siguiente modo. Si es una dama montada en una escoba y si es un señor llega volando mágicamente por el aire. Cien mil procesos hay en la Edad Media y la mayoría terminaron con condenas gravísimas. Algún día hablaremos de algunas condenas o algunos juicios particulares que son particularmente extravagantes. Bueno, por suerte hoy esas cosas no ocurren, ocurren otras, ¿no? Ocurren otras. El demonio probablemente exista, pero lo que no creo es que asuma formas tan ridículas, ¿no? Y que sea tan ineficaz. El demonio actual probablemente se maneje no bajo formas cornúpetas, sino no sé, vestido de traje, elegante sport, muy sonriente y básicamente es difícil reconocer al demonio. Esa es su principal arma en estos tiempos. Difícil, pero no imposible. Siempre hay unos detalles del infierno. A ver, ¿y cuál es el infierno? Aquí está. Algo afectado hay en los seres diabólicos. Un tipo del infierno siempre tiene, por ejemplo, un detalle de excesivo refinamiento, un saco demasiado llamativo, un pantalón demasiado planchado, la uña larga del dedo meñique, un gesto de su personalidad demasiado marcado, una palabra que repite demasiado, alguna obsesión inexplicable, una falta de mesura en algunas cosas. No sé si son estos datos, pero tómense como alegóricos. Ser diabólico siempre va un poquito más allá de lo que la austeridad aconseja. Un ser diabólico habla demasiado, cuenta demasiados chistes es demasiado gracioso. He ido a la discoteca con toda esta información. Cuando me vio entrar el discotecario que es un hombre muy supersticioso, enseguida hizo ¡Qué miroso! Me gritó cuando digo bueno, le voy a hablar y dice ¡qué sé yo! ¡Va de cuerpo Satanás! No, va de retro. No, pero él me dejó así porque no se lo sabía y me peló una riestra debajo me hizo toda clase de señas qué sé yo se hizo cruces y persignó con los pies y que da miedo y le digo no tenga miedo porque esto es mejor para que usted reconozca al demonio cuando lo viene a visitar cuando lo quiere tentar o algo y el tipo no quiso escuchar ¿te lo dio un disco? Se encerró se encerró y dice tómese nada no quiero saber nada qué sospechoso lo del botecario es demasiado es demasiado es demasiado y qué música hay ahora cuesta abajo el camino del infierno es cuesta abajo por eso hay que sospechar de todas las cuestas abajo cuando usted vio que va caminando que parece que alguien lo empujara es el demonio que lo está reempujando para que llegue más rápidamente al infierno en cambio cuando usted tiene que forzar si va a cuesta arriba también ¿cómo? también porque usted por soberbia cuando un camino le cuesta mucho cree que está yendo al cielo soberbia va otra vez al infierno pero siempre en cambio cuando un camino es llano ahí ahora sí cuando es llano y no tiene ni subida ni bajada exacto otra vez al infierno pero señor todos los caminos me llevan al infierno ahí está ahí está descubriendo descubriendo cómo trabajamos muy bien ¿a quién podemos dedicar esto? por las dudas a Satán no no aquí no pero por las dudas lo que sí debemos tener cuidado tenemos cuidado porque cualquier persona que nosotros conocemos puede ser el mismísimo demonio en persona usted dice que puede estar en esta sala esta noche puede estar en esta sala y a lo mejor más de una persona es el demonio quizá por ejemplo su novia una novia que usted tiene que la ama ella me va a decir que es la primera que sospechó así que bueno vamos a escuchar cuesta abajo mientras hacemos toda clase de conjuro para expulsar a los malos espíritus que ya se ven sobrevolando la sala juira juira que ya se ven a los malos espíritus que ya se ven en la sala